Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada, diseñada especialmente para ayudarte a sanar el insomnio y encontrar un descanso profundo y reparador. Yo soy Débora Garduño y esta cena es posible ser feliz. Permíteme guiarte en este viaje hacia un sueño tranquilo, reconectando con tu ser interior y equilibrando tu energía. Recuéstate, relaja tu cuerpo y mente y prepárate para sumergirte en un estado de serenidad y paz. Cierra los ojos y toma una inhalación profunda, haciéndolo lentamente por la nariz y exhala suavemente por la boca. Siente como tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Inhala y exhala lentamente liberando cualquier tensión acumulada del día. Una vez más, inhala profundamente y exhala lentamente. Permite que cada respiración te lleve más y más profundo hacia un estado de calma. Imagina que estás en un lugar seguro y sagrado, un espacio donde te sientes completamente protegido, protegido, protegida y en paz. Puede ser un lugar real o imaginario. Puede ser una playa tranquila, un bosque sereno o una pradera bañada por la luz de la luna. Tú elige donde te sientas completamente protegida. Permite que este lugar se forme en tu mente con todos sus detalles y siente como tu cuerpo se llena de una cálida sensación de confort. Visualiza este espacio. Siéntete ahí y visualiza como una suave luz dorada desciende desde el universo y te envuelve por completo. Además de visualizar, siéntelo. Crea esta sensación que se produce en tu cuerpo al ser envuelto, al ser envuelta por esta luz dorada. Esta luz es la energía sanadora del Creador, una fuente infinita de amor incondicional y paz. Siente como esta luz penetra en cada célula de tu cuerpo. Esta luz relaja tus músculos, calma tu mente y te llena de una profunda sensación de tranquilidad. Ahora repite mentalmente las siguientes afirmaciones, permitiendo que cada palabra se integre en lo más profundo de tu ser. Estoy en paz con la noche y el descanso. Mi cuerpo y mi mente están listos para un sueño profundo y reparador. Libero cualquier preocupación y dejo ir el estrés del día. Confío en el proceso natural del sueño y sé que merezco descansar. Mi ser está alineado con la energía del descanso y la renovación. Estoy en paz con la noche y el descanso. Mi cuerpo y mi mente están listos para un sueño profundo y reparador. Libero cualquier preocupación y dejo ir el estrés del día. Confío en el proceso natural del sueño y sé que merezco descansar. Mi ser está alineado con la energía del descanso y la renovación. Estoy en paz con la noche y el descanso. Estoy en paz con la noche y el descanso. Mi cuerpo y mi mente están listos para un sueño profundo y reparador. Libero cualquier preocupación y dejo ir el estrés del día. Confío en el proceso natural del sueño y sé que merezco descansar. Mi ser está alineado con la energía del descanso y la renovación. Imagina que cada inhalación lleva la luz dorada sanadora a cada rincón de tu cuerpo. Y con cada exhalación liberas cualquier tensión, ansiedad o preocupación. Visualiza cómo esta luz se concentra en tu mente, limpiando cualquier pensamiento que pueda interferir con tu descanso. Siente cómo tu mente se despeja y se vuelve tan tranquila como un lago en calma bajo la luz de la luna. Permite que la sensación de paz y relajación se extienda desde tu cabeza hasta tus pies. Siente cómo tus párpados se vuelven pesados. Siente cómo tus músculos se aflojan y tu respiración se vuelve cada vez más lenta y profunda. Imagina que estás flotando suavemente en un mar de serenidad. Meciéndote suavemente con el ritmo de las olas. Entrando en un estado de sueño profundo y reparador. Antes de que finalicemos, repite mentalmente. Estoy en armonía con el ciclo natural del descanso. Confío en que mi cuerpo sabe cómo descansar y rejuvenecerse. Me rodeo de amor y protección mientras duermo. Cada noche mi sueño es más profundo y reparador. Estoy en armonía con el ciclo natural del descanso. Estoy en armonía con el ciclo natural del descanso. Confío en que mi cuerpo sabe cómo descansar y rejuvenecerse. Me rodeo de amor y protección mientras duermo. Cada noche mi sueño es más profundo y reparador. Permite que tu ser se rinda completamente al descanso y siente cómo te deslizas suavemente hacia un sueño profundo y reparador. Sabiendo que estás en un espacio seguro y sagrado. Cuando estés lista, cuando estés listo, simplemente quédate en esta sensación de paz y deja que el sueño te envuelva por completo. ¿Es posible ser feliz? Gracias. 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 Gracias.